Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! 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 hacen los famosos reboot y tener los nuevos 52 y otras cosas más pero puede ser puede ser un poco más sencillo porque te tira un pantallazo del personaje con pensamientos de hoy en día no necesariamente tiene que ser con contexto de políticamente correcto todo eso sino que me refiero en que a evolucionando el personaje se va adaptando a las épocas que van pasando no solamente eso sino que dc tiene como eventos muy aparte como el spin off en la que un escritor y un dibujante agarran al personaje linterna verde una mujer maravilla superman trata y arma su propia historia en la que cierra y siempre lo recopilan en un solo tomo y todo es agua bueno pero para la persona que está afuera podemos incluirnos nosotros que solamente podemos que leemos manga y por ahí tiene un interés del cómic de superhéroes y se quiere meter y dice pero por dónde arrancó cual me recomiendan miran un tomo no sé de spiderman y dicen tienen que leer el número 900 del año tal y eso embola mucho para entender la historia esos son digamos que son las piedras que están en medio para llegar al cómic en cambio en el manga es más sencillo vos sabés que agarras buscas un título empiezas con el primer tomo agarras el primer tomo y empezás así de fácil no sé al que tengan spin off pero tienen bien grande spin off así que claro entonces bueno después hay un montón de editoriales más independientes y otro título que presenta un título más chiquitos con chiquitos y digo en comparación de la franquicia más grande no y como invisible invencible dios de walking dead the boys la vista que es hoy en día son de renombres pero en comparado en comparación de los otros son un poquito más chiquitos yo le quiero preguntar a ustedes que han tenido interés en los cómics han tenido algún conflicto o que creen de ese mercado y por qué pierden contra el manga era de cómics solo te puedo decir que tengo un cómic nomás de spiderman porque es el pique era el arco que a mí me gusta que es el donde se plantea los poderes de de pittar parker de donde aparece ese kill no sé si sabes cuál estoy hablando no me acuerdo el nombre del arco perdón pero sí bueno y es el único cómic que compré por el simple hecho de que vinieron años de bueno los poderes spiderman fue por la arnia reactiva y bueno radiación más araña igual a poderes y el cómic se planteaba de no tal vez y la araña ya venía con los poderes y bueno la radiación está a punto de matar y te pasó los poderes de último segundo viste porque no se perdieron unos pelotos así ese es el planteamiento del cómic y a mí me voló a la cabeza eso y dije bueno ya fue lo compro porque años con la misma teoría de siempre nadie se le había pensado una diferente me gustó la idea ahora el por qué no es es como arrancar leer cómic y yo me la hice de la forma más como se podría decir no crota pero bueno fue como la me sale barbárica que fue agarrar el primer tomo y empezar de ahí y leerme todo hasta la fecha de spiderman me acuerdo que en su momento me arreglé todo eso del 60 ahí está hardcore si desde lo primero hasta lo último que había sido spiderman multiverse que era no me acuerdo si tenía otro nombre última de spiderman no será ese no fue superior spiderman me acuerdo que cuando empecé a hacer todo eso estaba un superior spiderman y cuando ya llegué a subir superior spiderman estaba arrancando de la otra que era la de las dimensiones con todos los hombres de araña bueno todo eso después de ahí abandoné porque de vuelta otro reinicio y dije no ya está no tengo ganas de escuchar de leer de vuelta lo mismo porque me canso me encanta mi cámara y sobre cómo es que afecta a la industria no me acuerdo dónde fue que lo había leído que un autor de cómics dijo precisamente el problema con la industria es el hecho de que las editoriales no le interesa crear cosas nuevas le interesa crear casi lo mismo con todo lo mismo en un manga vos vas a poder encontrar no sé un manga de personas me encanta mi cara un manga de personas jugando a ping pong y va a haber público para eso vas a encontrar un manga de no sé de gente de rubro si poniendo no sé máquinas expendedoras y va a haber seguro un manga de eso va a haber siempre variedad en los mangas cosa que en los cómics no va a haber y se agarraba de ahí del hecho de que las editoriales no no se arriesgan a crear algo interesante y fuera de lo común entiendo, entiendo y me acuerdo que la solución que había dicho es que bueno, que se abran más a ideas no solo de superhéroes que vayan y exploren otros temas porque ya están tan metidos con esto de hay que sacar superhéroes hay que sacar héroes hay que sacar lo que sea que involucre héroes y que sea todo momento épico que a la corta y a la larga ya no es entretenido para nadie cierro el caso ok tomate tu tiempo no, está bien no, estaba esperando que alguien dijera algo pero bueno, está bien, ahí voy yo por mi parte hacer intentos de acercamiento al cómic americano he tenido un par el que recuerdo más vividamente fue el último que fue en el momento en el que se me ocurrió la brillante idea de de arrancar a leer X-Men ¿no es cierto? entonces hice conociendo que hay choto mil cosas escritas sobre sobre X-Men agarré y dije bueno hice lo que cualquier cristiano ¿no? me metí en internet y dije X-Men orden de lectura terminé en un blogspot ¿no es cierto? donde había había muchísimas más cosas de las que había imaginado y no solamente había una timeline gigantesca ¿no es cierto? sino que además había un montón de anotaciones del tipo este leer tal cosa de acá hasta acá y después ir a qué sé yo no sé ir a este otro y leer estos dos capítulos para entender qué pasó y después ir a este evento y qué sé yo un montón de cosas a mí esas cosas me recontra desalientan amo la simpleza del manga donde vos podés agarrar como dijiste vos caeme del capítulo 1 y seguir leyendo la verdad es que no a ver si es tan complicado leerlo no creo que no creo que esté escrito para mí porque aparte a mí y esto ya es un problema personal ¿no? a mí me molesta muchísimo estar viendo o leyendo algo sabiendo que tiene una precuela que salió antes y que no la leí o que no la vi y cuando es cuando es algo que quiero leer a conciencia me molesta mucho saber algo que saber que hay algo entonces no puedo tipo por más de que me agarren y me digan no pero de los XML leete esta parte que está buena yo sé que lo anterior existe y sé que tendría que haberlo leído y me molesta no puedo contra eso es como que van contra en mi naturaleza ahora sobre por qué el manga vende más que sobre ah sobre si tengo cómics tengo Wolverine salvaje que compré una vuelta que estuve laburando en la costa y lo compré porque eran dos tomitos creo que era autoconclusivo si no mal recuerdo y dije vamos a ver qué onda lo leí la verdad que no me voló la cabeza no sentí no me llamó la atención y eso fue la última interacción que tuve con cómic americano no tengo ganas de intentar leer cómic americano la verdad si me preguntás hoy en día la verdad que no es algo que me llame la atención es que yo supongo que estoy tan metido en en la en la cultura japonesa y en las formas que tienen ellos de narrar y en sus clichés y en su forma de hacer humor y en sus temáticas que tampoco creo que pueda disfrutarlo mucho realmente ahora sobre por qué el manga vende más que el cómic no tengo ni idea la verdad pero me animo a hacer un par de me animo a tirar un par de ideas como dijo como dijo Gojo claramente el manga tiene algo que el cómic no tiene por lo menos hasta donde yo sé yo no conozco nada del cómic americano que es variedad no conozco cómic americano que se trate ponerle no sé del día a día de un grupo de amigos en una vida completamente normal y sin poderes y y nada es una comedia de ellos y su día a día capaz que existe ojo yo no no la conozco lo que sí me interesaría mucho saber y si alguien me puede iluminar sobre este tema es por qué la industria del cómic americano se ató tanto o sea qué les pasó que se ataron tanto a sus personajes porque a ver porque en Japón podría haber pasado digamos qué sé yo pasa hoy en día pasa 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 pero en mucha menor medida quiero decir no sé Gege no Kitaro tiene cuatro o seis adaptaciones al anime no es cierto y no sé cuántos mangas no se vayan tan lejos Pokémon y Doraemon son dos series que a toda la fecha sigue está bien pero Precure tiene un universo aparte pero coincidimos coincidimos en que si bien existen esos casos no son las generales de la ley la mayoría la mayoría la mayoría de los personajes mueren mueren en sus mueren en sus tomos originales digamos o a lo sumo hacen alguna aparición en algún spin-off o en algún manga del mismo autor pero pero no sé por qué en Estados Unidos se ataron así a sus personajes y tampoco sé por qué no sé si tiene que ver con la cultura americana no qué carajo por qué se se ataron tanto al género super heroico que está buenísimo ojo pero pero hay otras historias que contar fuera de ese género me parece a mí siempre no sé si pero a lo que voy es a la a la pregunta de la ignorancia digamos no sé si intentaron con otros géneros y no no les salió no les resultó rentable o si directamente lo intentaron o si vieron que funcionaba y le metieron por ahí qué sé yo también la idea porque el cómic americano es distinto desde desde el concepto digamos o sea qué sé yo Spiderman es un personaje que pasó por un montón de dibujantes y guionistas y qué sé yo y Naruto tuvo un dibujante y un guionista y murió con él digamos qué sé yo bueno sí Naruto fue un pésimo ejemplo estás hablando del papá de Boruto porque me refiero o sea lo que sí no está tan mal pero también hay que ser un poco de conciencia que todas las obras en el manga no lo escriben siempre el mismo autor está el editor o sea el autor está pone las ideas por ahí tiene no sabe cómo conectarlas y por algo está el editor en que le ayude cómo escribirla que tome ciertos caminos eso también hay que tener en cuenta hay mangas que sí nombran cuál fue el editor cuáles fueron los ayudantes y etc tiene el nombre porque es su idea original la idea original viene de tal sí la obra de original y después hay detrás un equipo que trabajan muy parecido al cómic pasa que el cómic o sea con tal personaje que no lo creas trabajan más o menos parecido tiene unas distancias muy fuertes pero la estructura es casi la misma sí pero mi pregunta es o mejor dicho no mi pregunta mi duda es yo no sé qué tan importante es el editor al momento de narrar la historia me parece que el director sugiere pero no es un guionista y es el cabeza que puede puede llevarte o bien la obra encaminarte la obra bien al éxito reformulando un montón de cosas o cagártela y por ahí el mismo autor dice y yo tenía estas ideas a lo mismo que pasó con Tite Cubo yo tenía estas ideas no hubo tiempo no hubo ventas y bueno me la cancelaron me han perdonado muchísimo también en una cuestión Tite Cubo le meten en la mano de primer arco casi exactamente claro pero a lo que voy es que me parece no repito no lo tengo claro pero me parece que el laburo del editor es más un un encaminador un tipo que pone límites que es un productor que dice hace esto digamos claro es un productor en prácticamente si te obliga que hagas esto porque por ahí tu idea no está tan bien no o sea está buena vamos a poner un ejemplo está buena la idea pero la estás ejecutando para el orto no no convence los planos o por qué te estás tardando en contar esto si lo puedes hacer más rápido y o si no che estás metiendo demasiado texto acá en algo que no tiene que ir o estás sobre explicando o ya estás quemando el plot twist el editor es como un productor te va a salvar un montón de cosas o a veces pasa que te la va termina cagando puede ser es lo mismo que pasó lo mismo que pasó con Toriyama en la última saga de Dragon Ball para poner un ejemplo ¿no? pero igual es buenísimo que esto este debate se haya estado así que cualquiera que sepa un poco más de la onda de los cómics o quiere participar en el debate lo puedes comentar más abajo y lo vamos a estar leyendo en el próximo programa es lindo eso así que vamos a pasar con lo que estuvimos haciendo la semana y empieza el señor ojo arranca estuve jugando a jueguito fin estuve jugando un jueguito llamado Robot 96 o Ruta 96 no sé cómo catalogar este juego porque es como una especie de walk simulator con una especie de punta y click con un par de minijuegos es como una mezcla media rara donde técnicamente sos un argentino tratando de escapar de Argentina en realidad no es Argentina es otro país pero es técnicamente la misma historia de siempre y tu objetivo es precisamente llegar a la ruta 96 donde está la frontera y pasar la frontera el tema del juego es que a medida no vas a empezar cerca sino que vas a empezar medio lejos y vas a tener que ir haciendo dedo vas a tener que ver que vas a tener que ir caminando tomarte un colectivo un bondi y a medida que vas tomando uno de esos medio de transporte para así decirlo te vas encontrando con personajes donde tienen sus problemas para así decirlo y tu objetivo entre comillas es o ayudarlos o hacerte el pelotudo y seguir de largo es un juego más narrativo que otra cosa bien el chiste en este juego es que son ocho capítulos creo ocho nueve no me acuerdo porque ya hace una semana que no juego en donde cada uno de estos capítulos vos controlas a otro a otro pibe que está tratando de cruzar la frontera no es el mismo pero pero te vas a encontrar de vuelta con los mismos personajes que te encontraste con los personajes anteriores entonces a medida que vos encontrándote con esos pibes vas entendiendo ciertos sucesos que están pasando precisamente por el cierre de fronteras por qué hay mucha gente que se está queriendo escapar del país y el por qué vos precisamente te querés ir entre comillas es un juego que por si tiene múltiples finales mejor dicho hay decisiones que puede cambiar cierta forma la partida del juego y a medida que vas avanzando te vas encontrando con personajes que o te pueden terminar ayudando o te podés encontrar con un psicópata que cada vez que aparece te da un mini infarto porque se aparece atrás tuyo y con el ruido del ching y ahí la pasas muy mal es como dije un juego muy narrativo no sé cómo explicarlo es medio difícil me hace acordar un poco nada que ver pero me parece que es del mismo género como se llamaba este me sale overwatch pero no es overwatch al tiro a cruzar la frontera no algo watch algo watch era que también vos eras un guardabosque en una torre así y bueno ahí está si jugaron ese es bastante parecido como se llama como bien no no me acuerdo como se llamaba ese si firewatch no firewatch firewatch si firewatch si que es ese sos un un guardabosque y tenés que explorar el bosque cosa de y para vigilarlo viste y bueno te vas encontrando con suceso y poco a poco vas encontrando una trama en ese es más o menos parecido la única diferencia que en ruta 96 en vez de controlar uno controlas a 8 personajes que ninguno tiene nombre así que ah mira este es como ah vos sos el pibe la piba estás tratando de cruzar no estás tratando claro este estilo de juego es como una es como la la evolución llamémosle de de la novela visual lo siento así o sea es que técnicamente es una novela visual pero con un poco más de gameplay mucho más gameplay ese sí ya sé tiene más es una novela gráfica entonces ¿cómo? es una novela gráfica es que se le dice novela gráfica para mí la novela gráfica es en papel y la visual es en computadora pero puedo estar equivocado también puedo estar equivocado yo de esos no consumo a lo que voy es que claro son juegos super narrativos donde los tipos subieron el nivel de gameplay subieron el nivel de interacción y pusieron mejores gráficos cambiaron las mecánicas y todo las mecánicas nada que ver pero me da muy parecido es que es muy eso onda tirando un pequeño spoiler como dije hay un hay un psicópata donde literalmente te encierra en un hotel y vos decís bueno yo te dejo ir libre pero ni se te ocurra hablar de mí viste y ahí hice un pequeño save y dije bueno vamos a hablar con el gerente del hotel a ver qué pasa a ver qué pasa ni siquiera le hablé más bien me acerqué y cuando le quise le quise hablar automáticamente escucho un tiro veo el gerente caer en el piso de la nada se da vuelta mi personaje y ve el psicópata dice ah te dije que no hablaras con nadie y ahí me da la opción de decirle no dije nada ah me apuré bueno chau literalmente fue una interacción así dije ah bueno obviamente cargué después la partida cosa de no se me muera el tipo claro pero era más conocida es que tenés eso de te encontrás con personajes te dan opciones de diálogo dependiendo de las opciones puedes sacar puede que pase una cosa o la otra es técnicamente una novela visual pero más más interactiva y esto de acá aplica mucho viste a eso de ah lo importante no es el final sino el viaje y toda la bola viste normalmente eso para mí es la excusa de te decepcionaste con lo que te encontraste y bueno tenés que justificar el viaje no yo creo en eso bueno yo no siempre pero en este caso en este caso con este juego totalmente te lo creo porque llegar a la frontera es la parte más aburrida del juego el hecho de tener que tratar de escapar de la frontera porque tenés como 5 o 6 formas diferentes se me hace un embole me parece más entretenido de interactuar con los otros personajes que tratar de escapar y creo que ese no es el punto fuerte del juego lo es pero es como estuve disfrutando un muy lindo viaje y ahora espero que en esta parte de acá se ponga emocionante viste como me pegué tremendo recorrido ahora llega lo jodido pero cuando llegas ahí es como bueno ya escapé y ahora y bueno eso si si no lo se pero fue como como lo puedo decir fue pestañear y darme cuenta que ya habías cruzado la frontera es como hay hay un minijuego para cruzar en cada forma pero el minijuego entre comillas o sea el método es como no está bien hecho se siente como que le falta algo todo lo demás es como re bien cuidado muy lindo pero la parte que tendría que ser digamos importante el el cruzar y el por qué es tan jodido el objetivo no se siente jodido no se siente que después cuando empiezo la otra partida y me dicen ah un pibe trató de cruzar haciendo referencia al personaje anterior no se siente que hayas valido la pena hacer tanto quilombo para eso porque eso eso es una cosa depende de cómo cruces o qué cosas pasen en el próximo capítulo se va a hacer mención de eso pero si por ejemplo yo paso la frontera por el camión en la próxima en la próxima partida van a decir ah un pibe trató de cruzar a través de un camión lo detuvieron fin como que siento que al mismo juego le quita importancia lo mismo que está tratando de que sea importante claro y es un y es un game over agarran listo listo si no no pero incluso aunque agarres o que logres pasar sin problema en la próxima partida siempre lo van a tratar como algo no importante eso es lo único malo después el resto 10 de 10 el juego buenísimo bueno por mi lado viendo casi la misma índole de los narrativos estoy jugando a 10 minutes o 12 minutos que es el juego de la semana podríamos decirlo porque tanto el mundo jugó la semana este juego y realmente lo aproveché porque estaba en Game Pass aprovechándolo poco que ya me está quedando en Game Pass así que justamente lo pusieron y le tenía muchas ganas qué decir de este juego a ver es mi primer point and click realmente nunca he jugado ninguno de ese género nunca jugué Monkey Island Green Fandango jugué hasta ahí nomás y bueno más o menos los clásicos ¿no? y nunca los jugué así que bueno me fui con este género con este juego puntual sobre los bucles temporales temporales eso es lo eso es lo que tiene lindo lo que tiene el juego es los bucles temporales está muy bien hecho muy bien hecho también el misterio que maneja es increíble ¿de qué va este juego? bueno llegas un día a tu casa después de haber laburado querés pasarla bien con tu mujer hablar un par de boludeces y a los 5 minutos a los 5 minutos que llegaste de tu casa aparece un random y se pudre todo y cuando cuando te matan o entra en conciencia o pasan los 12 minutos te recetea desde el tiempo y recetea en el punto cuando vos entraste a tu casa ¿cómo? la manera de cómo resolves el fin de este bucle es muy interesante los misterios que esconden cada personaje es muy importante en sí tiene una narrativa muy linda las actuaciones de voces son impresionantes la música está muy bien hecha tienen dos temas bajo licencia que son dos tangos que son dos de Gardel y justamente la pareja le encanta un tema de uno de tipo y se ponen a bailar cosas así tiene varios finales tiene como 6-7 finales había agarrado 5 de esos 7 me parece y lo otro lo vi por youtube porque yo estaba muy quemado de la cabeza porque lo bueno que tiene este juego es que logra logra el cometido de la frustración te estás repitiendo el tiempo una y otra vez una y otra vez que sentí que vos estás en ese mismo look y eso el juego lo logra a la perfección perfección digo no puedo decir más cosas porque si no mucho spoiler y por ahí ya en esta semana se habrá spoilado un montón de cosas si pueden esperen un tiempo para cada unos par de meses cuando todo el mundo se haya olvidado y volverlo a retomar la verdad que le va a volar la cabeza tiene un nivel de guión es increíble las actuaciones son buenísimas la verdad que me sin aliento o sea terminaba de trabajar quería descansar un poco y me metía con este juego realmente llegó llegó un punto que ya estaba caliente realmente estaba caliente juego de mierda no me puede ganar no me puede ganar entonces empecé a probar diferentes rutas por mi camino bueno y ahí encontré los finales pero muy muy distinto como otros lo resuelven ojo eso es lo que tiene bueno el juego porque vos podés caminar cualquier camino y podés llegar a un cierto final eso habla muy bien del juego tiene muchas contras sí y hay un montón de objetos que no sirven para nada un montón de objetos que no sirven para nada pero eso te vas dando cuenta a medida que lo vas jugando pero ya llega un punto que vos decís eso es malo por eso yo lo digo como una especie de contra después de haberlo jugado tres horas tres horas estás probando objeto por objeto y vas a decir este objeto no me sirve para mierda y bueno y cosas así pero está muy bien la verdad realmente me gustó muchísimo el juego yo lo súper recomiendo yo lo jugué solo me hubiese gustado jugarlo en compañía yo lo terminé solo todo así pero me hubiese gustado jugar en compañía porque viste a veces dos cabezas piensan mejor que uno eso eso de el objeto inútil me hizo me hizo acordar una una vuelta de la de la partida de la ruta de 96 donde había robado una tarjeta de crédito y me había terminado toda la toda la partida sin saber qué mierda hacía la tarjeta de crédito estaba ahí en el inventario viste y digo ¿para qué me sirvió esto si no hizo nada? buenísimo bueno y esto fue lo que tuve así que vamos a cortar acá y seguimos con el tema principal ¿te parece? dale dale muy bien ya vamos arrancando con el capítulo de hoy capítulo 35 de Dada Fractal y vamos a hablar de Big O así que señor Demo empiece va Big O Big O The Big O es una obra original se estrenó el el showtime es una obra original como dije se estrenó el 13 de octubre de 1999 fue producida por Estudio Sunrise creadores de La Visión de Escaflown Cowboy Bebop y Seikai No Monjo serie de la que hablamos hace muy muy poquito y que pueden ir a buscar si quieren que pueden ir a ver es una serie dirigida por como hablamos bien y mal bien y mal como siempre somos equitativos es una serie dirigida por Kazuyoshi Katayama director de Appleseed serie de la que también hablamos en este en este podcast director del primer episodio de Taito Monogatari esa serie de Ovas del 91 y director también de Ibarano O de 2009 entre otras la composición de la serie estuvo a cargo de Chiaki Konata que ha trabajado como que ha hecho la composición de series como Serial Experiment Lane Helsing la de 2001 y Parasite Dolls en 2003 el diseño de personajes es de Keichi Sato diseñador de personajes de City Hunter Goodbye My Sweetheart 1997 Junkers Come Home 1994 I'm here ah come here tenés razón no come home leí como el otro ah este y Infinity Force en 2017 eh la música es de Toji Hiko Sa perdón es complicadísimo esto Toji Hiko Sahashi eh compositor de la música de Mikami La Casa Fantasmas de Hunter Hunter de 1999 y de Full Metal Panic en 2002 el opening es eh el primer opening el de los primeros dos episodios es Stoning de Toji Hiko Sahashi y el segundo opening el que le gusta un ojo es The Big O de Ruina Guy episodios 3 a 13 y por último el ending se llama And Forever y es de Robby Dancy con Naoki Takano Takao perdón Naoki Takao eh tengo tengo trivias encontré trivias acá este que no sé que no sé si son relevantes a a esta a esta técnica eh la primera de todas es que el opening está fuertemente inspirado en el tema Flash de Queen no sé si lo habían notado eh ah pero el tema completo empieza con Raúl eh bohemia raps hay algunas cositas interesantes hay algunas cositas interesantes el diseño de los robots está derivado de Mobile City Gundam y New Generation Evangelion eh los elementos que tomaron de Gundam son la rigidez y la viabilidad y los elementos que tomaron de Evangelion son la flexibilidad y el diseño el estilo de diseño fantástico eh hay un par de trivias acá hay un par de trivias que son spoiler y hay un par de trivias más eh esta quizás es la última que voy a mencionar que quizás es relevante y es que eh el show este decidió hacerse luego de que presentaran eh una línea de una propuesta para una línea de juguetes este con los diseños de de los mecas eh mal muy bien una serie hecha para vender muñequitos eh y termino la técnica con un resumen eh si quieren un resumen del argumento The Big O es una serie que tiene este lugar en la en Paradigm City Paradigm City este y es una serie que sigue a nuestro a un carismático negociador este llamado Roger al androide Dorothy y al mayordomo de Roger Norman que es un grande eh a través a través de de una serie de no sé si casos que van resolviendo pero bueno a medida que avanza la serie tienen que ir peleando contra eh diferentes diferentes monstruos robots y desmarañando el secreto de por qué hace 40 años todo el mundo en Paradigm City perdió sus recuerdos eh y con eso concluyo la técnica de hoy muy bien perfecto The Big O es la que vamos a hablar ahora de la primera temporada que se estrenó en el 99 así como dijo Demo después hay una segunda temporada pero se estrenó en el 2002 esa no la vamos a tocar a pesar de que estuve tocando un par de capítulos porque el final me dejó hijo de puta el final el final me dejó muy cebado y entonces la empecé a ver así es es el final este fue lo que yo sentí cuando me di coxila de no me lo podés dejar acá dame más no me lo podés terminar ahí hijo puta casi casi que me tomo me como otro capítulo pero porque ya venía reservado por lo menos para ver como termina eso si si se pone muy interesante este bueno chicos si quieren ir comentando lo malo que tiene esta serie voy arrancando por ahí ah quería arrancar por lo malo yo pensé que íbamos a arrancar con primeras impresiones y las primeras impresiones pueden entrar lo mismo chicos pero no yo quería decir yo quería decir nada más que yo no tenía ni idea de que se trataba esta serie arranqué el primer capítulo y a medida que iba avanzando el capítulo mis reacciones fueron ok este un tipo onda detective noar que se dedica a negociar y a resolver crímenes una cosa así y dije ah que bien después de repente fue como ah ok con androides será un detective noar tipo cyberpunk y de repente sale un robot gigante y yo digo que carajo estoy viendo no entiendo que mierda es esto señor fue muy lindo entrar sin ver absolutamente nada del primer episodio sin saber de que se trataba ni nada no sabía que iba a haber meca me tomó completamente por sorpresa que tiene de malo que tiene de malo no sé si tiene no se me ocurre nada malo para resaltar si tú dices resaltar algo es la música es muy buena me gustó mucho la música pero es muy repetitiva muy repetitiva son 3 o 5 temas que son todo todo y realmente son temas muy lindos el tema de entrada de video es increíble es épico hasta la pelota luego tiene un tema que parece película peli de terror que sobre todo en cierto capítulo en capítulo 9 cuando ponen el globo rojo y va a aparecer tarde temprano con esa música de fondo va a aparecer y después tiene bueno un tema que es un poco más fuerte que justamente en los primeros capítulos como opening justamente en cierta escena de acción queda de 10 increíble después tiene otro tema que es un poco más como si fuera un videojuego de sega empieza no ahí se no lo ubico es horrible ese tema pero bueno mayormente aparecen las persecuciones ¿no? cuando están entrando a un cierto lugar cuando van abriendo un libro siempre suena ese tema una tarjeta musical una tarjeta musical la abrís y suena sí, claro es horrible horrible después lo demás estuvo bastante bien y este compositor ya últimamente está siendo bastante golpeado porque es el que se encarga de hacer el soundtrack de todas las últimas entregas de Saint Seiya ¿viste? pasen como siempre lo terminan golpeando porque siempre es genérica bueno no sé cómo estará hoy en día pero viendo en Hunter Hunter es una música increíble la del 99 es impresionante en esta serie también si es repetitiva va a sonar en todos los capítulos sí pero lo poco que hizo perfecto él cumplió es como yo hice esto me pagaron hasta acá y listo después no me quisieron pagar más nada entonces vayanse a la mierda no compongo más nada me pagaron por decirlo una vez eso también igual igual quiero hacer una salvedad este tenés que componer música repetitiva este y lograr que no que no canse que no canse que no se sienta pesado como los tipos que componían chiptum ¿no es cierto? o sea tenés que hacer una melodía que te esté sonando durante horas y que no te hincho las pelotas sí también bueno yo sí tengo un par de cosas que medio que pero cómo no que no me gustan adelante señor bueno eh número uno la reutilización de ciertas animaciones medio que me han dejado un poco porque hubo unas que eran para un poco unas cuantas unas cuantas unas cuantas eh eh mam me acuerdo cuando baja del auto por primera vez que le pone el sistema ese de seguridad que cubre todo nivel conurbano y después y después no aparece nunca más y no bueno aparece una segunda vez pero después tenés otra decena como el auto conduciendo y pegándole esa el saltito el saltito que es repetido en si no es en todo en casi todos los capítulos y y el auto pasando entre el batimóvil pasando entre entre el tráfico también aparece en otras cuatro veces siempre los mismos coches igual de bueno es como en la vida diaria siempre va a estar los mismos coches siempre el mismo camión el mismo auto me pueden enfocar en un ángulo diferente el semáforo porque hace cinco capítulos que estoy viendo en el mismo lugar es loco voy a detenerme acá en este punto hay un reciclaje de escenas que es asquerosa desde que empieza la serie hasta al final no paran de repetir escenas pero lo compensan con buena animación también porque hay capítulos que están animados impresionantes el capítulo me voy a adelantar bueno el primer capítulo está animado increíble los dos capítulos están animados de la puta madre pero es una locura como está animado y después el capítulo del árbol como se hace bosta la ciudad ese nivel de detalle es fantástico increíble también quiero resaltar otro tipo de animaciones pero me parece que también hubo una especie bueno nosotros ahora ya sabemos la data de que esta serie fue hecha para vender juguetes no esperen la gran animación bueno hay un reciclaje de escenas con esto pero después te lo compensan con lo otro que realmente es sorprendente a mi medio que me molestaba pero se entiende cuando ves la serie y ves que el presupuesto se va a donde tiene que ir a las peleas o a momentos importantes de persecución o de tiros o momentos así pero es como uno que está esperando ver con qué se viene ahora la animación y ves que viene un reciclado es como te saca un poco no es que no hay animación porque no hay presupuesto sino que el presupuesto está puesto donde había que ponerlo digamos las escenas estáticas también son muy lindas el ángulo de las cámaras está muy bien hay un par de escenas que a mi me llamaron muchísimo la atención que no se suelen ver yo no sé cómo se llama ese tipo de plano que es como es como un antisenital o sea es como como enfocado así desde abajo digamos como la cámara en el piso y enfocándolo desde arriba en un angulito hay muchas vi varias escenas así me llamaron mucho la atención pero son muy lindas y no es algo que se vea seguido no es tan fácil de lograr no es tan fácil de hacerlo es difícil es difícil que se vea bien o sea vos podés hacerlo por diferentes puntos de fuga ¿no? acá voy a ser un poco técnico en el dibujo vos lo haces diferentes puntos de fugas y bueno yo quiero que la cámara que apunte desde arriba porque está en el suelo pero que no es que se tenga que ver a lo que sería un hecho las partes sino que quieren buscar un ángulo en particular y y después tenés que hacer que el escenario tenga un piso que sostenga un piso y que las personas cuando caminan estén caminando sobre ese piso y no estén flotando y esta serie lo logra bastante bien con esos ángulos la verdad que a mí me sorprendió bastante este bueno sigue con los otros temas ¿querías continuar? no 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 P P ojo P eh bueno eso era eso era mi mi única queja onda no puedo quejarme de esta serie de la coña ¡che me va! maldita serie porque eso es tan buena KM lo hizo de nuevo sí por segunda vez ¿no hay más puntos? ¿no hay más puntos? no pero sí tengo una pregunta para ustedes mejor capítulo de esta temporada o sea mejor arco mejor dicho ah de hablar de la serie bien este a mí me gustaron todos pero no tenés una que sea tu favorita ah sí sí respondiendo a tu pregunta el gato el capítulo del gato me pegó muy fuerte personalmente me pegó muy fuerte pero acá quiero hacer un paréntesis si me permiten es que toda la serie te plantea un suceso una situación una historia que realmente lo van desarrollando perfectamente pero pasa 3-4 minutos de la segunda mitad y dale negro dale se nos acaba el tiempo y lo resuelven lo resuelven y parece un meca de la nada porque pintó el meca y esa cosa me rompió un poco las pelotas porque me hubo gustado que hayan ido por el hilo argumental como Cago Vivo Cago Vivo tenía su parte de acción pero en el momento cuando tenían que tirar historias así dramáticas todo eso a veces los capítulos no llegaban a la escena de acción necesariamente uno creía que iba a haber un quilombo y no nunca iba nunca apuntaba por ese lado obviamente son contados con los dedos estos capítulos de Cago Vivo y me hubiese gustado que acá también hubiese pasado eso pero me pareció que las resoluciones iban demasiado rápidas porque el ritmo de la serie va muy bien me gustó como iba y después ya empiezan a apresurar pero es que ¿al último capítulo? uff sí, sí pero me refiero a casi la mayoría ¿no? sí, no yo siento que quieren apresurar todo rápido pero eso es lo que yo siento pero si un espectador que está afuera dice no, no se siente tan tan apresurado exactamente eso iba yo también yo lo sentí apresurado porque yo estaba muy cómodo en el ritmo que estaba manejando la serie de toda la historia llegaba la resolución que me pareció que iba muy rápido y a la vez yo decía esto si lo ve otra persona no lo va a notar demasiado rápido porque mientras se va dando la resolución sobre el plot y el enfrentamiento de nuestros protagonistas también te empezaban a tirar datas datas que complementaban todo lo que estaba pasando antes y decía bueno ahí lo salva ahí lo salva perfecto pero me ha gustado que las resoluciones que no siempre sea el meca de turno yo te lo perdono porque me encanta me encanta el género y es una fórmula ya la data que tiró Demo ya lo explica todo pero es una fórmula muy de los tokusatsu viste el mal de la cámara el Kamen Rider era así ah pero cuando aparecía la anguila gigante eso no es un meca pero viste argumento pero para que Uoho entienda más o menos a lo que me refiero viste que Kamen Rider también te plantaba un argumento inicial de la gran puta y después ya todo se resolvía en que el otro iba a robar una patada y te iba el hongo aparecía te pegaba una patada y explotabas en el medio del océano venía con la monza te chocaba flotaba fin bueno pero pará pará porque acá acá no acá a ver acá si bien claramente es el malo de la semana me parece que cada malo de la semana aporta algo o esclarece algo o aporta algún dato porque el gran misterio o sea la serie tiene muchos misterios digamos que carajo es Dorothy que carajo pasó hace 40 años que carajo este el pasado de Roger este también es otro gran misterio y como que cada uno te va mostrando te va tirando te va tirando un maicito diría un amigo mío este sobre sobre qué sobre alguno de esas cosas sobre alguno de esos grandes misterios y en ese sentido digo esto y cierro lo agradezco muchísimo porque a ver es una serie para vender muñequitos si podría haber sido una poronga y sin embargo es una serie para vender muñequitos que tiene una historia muy interesante muy interesante además quiero recalcar algo que no todos los capítulos es vencer al robot de turno el el capítulo del pianista el robot simplemente figuró si ni se cagaron a piña figuró nada más igual que la bomba si simplemente era bueno aparecieron como derrotaron al malo y bueno aplastados con amor y una serenata si lindo capítulo bueno pero volviendo al tema vos KM me dijiste que la del gato vos demo capítulo favorito eh está muy complicado está muy complicado porque son todos buenos está muy complicado el de en el que se meten este en el que están debajo del lago debajo del mar me gustó muchísimo en el que están buenísimo a lo vallo Roger y Angel encerrados me gustó muchísimo me gustó como está planteado narrativamente este porque arranca con esos dos debajo del del agarrando del agua este encerrados y después vas jugando con esto te muestro un flashback y vuelvo te muestro un flashback y vuelvo te muestro un flashback y vuelvo eso me gustó mucho encima no hay transiciones que vos puedas agarrar distraído no sabes cuál es cuál es el tiempo real y cuál es el flashback o sea no hay transiciones es como que pasan así al ta al toque claro si 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 pero es esto eso me gusta porque siento que es buenísimo es buenísimo no me están tomando de pelotudo no es como tres horas antes dos horas antes y después llegaba y después llegaba viste de vuelta al presente y che te acordás de tres horas de atrás cuando te dije ya lo vi no te hacen esa pelotude y después el otro me gustó mucho no es que o sea me gustó pero tiene me gustó en general pero tiene algunas cositas que me gustaron mucho tiene una escena que me partió el corazón es el del árbol cuando cuando el saxofonista le tira a la ciguita primero para mí las ciguitas en el anime me pueden pero me pueden realmente me tocan el corazón pero cuando el corre Loli ciegas corre en la escena en la escena en la que aparece la ciguita las ciegas me pueden la ciguita de Laida el saxofonista agarra y le dice le sirve una feta de jamón ¿no es cierto? a esa escena y agarra y empieza y dice ah que bueno poder haber comprado este jamón caro este se siente re bien porque hoy vino un tipo y me dio un montón de plata y el tipo está con un plato vacío y con los cubiertos haciendo ruido para hacerle creer a la ciguita que él también está comiendo y me partió qué sé yo es una mierda pero no es una mierda es una pavada es algo súper chiquito no tiene nada que ver con la trama pero me partió el corazón es una escena re cruda me dio mucha mucho amor me dio ganas de abrazarlos y hacerles un sanguchito a cada uno a mí hay un capítulo que lo tengo como favorito pero porque casi me partió de querer largarme a llorar que es la del policía y el cine no que gran capítulo el capítulo de Shell Black como digo yo de capítulo entero enfocado simplemente al policía y el prota está ahí de fondo y ver el problema que estás viendo en persona el problema de no tener recuerdos y lo que lo sufre de no poder recordar que es eso y después que esa escena final del capítulo te rompe que eso el plot twist porque cuando en el final del episodio vos quedas como che pero que carajo el tipo veía el futuro que mierda y el plot twist de ese episodio es ay boludo es fantástico me encantó es hermoso hay una sensibilidad artística que no se puede negar están dirigidos por la misma persona pero están escritos por gran cantidad de personas realmente nos faltó anotar eso porque si van los créditos sabían que estaban escritos todos los capítulos por una persona diferente si pero el guionista principal este es otro dato que estaba en la trivia te tiro esto nada más cortito este es otro dato que estaba en la trivia y no lo tiré el guionista principal que es Chiaki Konata el tipo se tomó dos años para escribir la primera temporada y un año para esperar la segunda perfecto para que quede un sentido o sea tipo el chabón se sentó a escribir la idea original es fantástico uno cuando ve también tiene muchas referencias a la cultura popular de de los 90 hasta para atrás ¿no? para que te digan una una sí al random es que Beck enemigos coso de Roger que Beck es un calco de uno de los videos click del mismo cantante Beck la misma ropa el mismo peinado toda la onda bueno y otra cosa que el sello este que nunca me sale el nombre pero es el que hace que hace Gaija Naruto fue justo el mismo sello que últimamente me lo vengo topando bastante seguido todas las series que vamos que vamos viendo ahí va después restante es Hochu Otsuka ese si vos si ese tono de voz después bueno todo lo que todo lo que es dirección ya habíamos hablado con respecto a lo que es serie de anime es fantástico la composición va acorde a lo que estás viendo quiero detenerme justamente en lo que en un punto que decía ojo con respecto los recuerdos una serie que los recuerdos lo tienen como un como un estigma más allá de lo que haya pasado que está dentro de la serie de hace 40 años que nadie quiere recordar que aquellos que recuerdan son eliminados aquellos que que saben del pasado se tratan de hacer como que nunca pasó y no cada vez se olvidan o sea saben esto esto aparece en los primeros capítulos la gente que los viejos que saben lo que había pasado tratan de no recordarlos porque no no quieren tener esos recuerdos si empiezan a eliminar todo lo que esté relacionado con el pasado no no pero no pasó perdón hace 40 años lo que yo entendí es hace 40 años a todo el mundo se le borraron los recuerdos a todo el mundo y los nacidos después de ese suceso no perdón olvídate de los nacidos después de ese suceso pero lo que pasó fue eso hace 40 años a todo el mundo se le borraron los recuerdos pero a algunas personas de repente recuerdan algunas cosas en algún momento pum encima personas jóvenes recuerdan cosas de hace 40 años y encima decían que esta persona tiene 25 años por eso me frené porque en algún lado leí que es el hecho de recordar cosas le pasaba solamente a la gente que había nacido después de ese suceso después de esa gran amnesia generalizada pero no queda claro en la serie entonces por eso no lo quería decir no no por eso o sea yo te por eso me pongo firme en lo que dije antes porque hay una línea al principio de los primeros capítulos que eso que la gente que recuerda ciertas cosas que pasó hace 40 años tratan de olvidarse no hubiese existido eso lo dice en una línea justamente el mismo Roger porque Roger sabe más o menos algunas cosas algo algo sabe no nos queda claro cuánto sabe en realidad pero nosotros sabemos qué tanto sabe ese es el tema y también entre eso no saber el pasado Angel que trata de averiguar el pasado que se aferra a las cosas que den para tener un registro de tiempo también justo yo pensaba mientras miraba la serie yo decía bueno qué es lo que más queda en la historia qué es lo que más perdura en el tiempo de todos estos tiempos o sea en la historia humana nuestra lo que más perdura es el arte la escultura las pinturas y todo eso y yo yo dije para mi punto para que diga mi punto este y hay un capítulo justamente del cine que hablan sobre que un montón de cintas fueron quemadas por todo eso y me pareció algo que es totalmente cierto pasó varias veces en unas dictaduras que han eliminado un montón de registros filmicos libros canciones que fueron eliminadas para proteger la historia actual ¿pico? para no para no convencer a la gente a que hagan otras cosas en el contexto que no quiero llegar me pareció muy feo eso de no querer recordar de esquivar el pasado y todo eso más allá de la amnesia ¿no? saquemos un poco ese lado de la serie si no hablo un poco más acá ¿no? me pareció que feo es vivir en un mundo donde no recordás el pasado donde se pueden hacer naciones así de la nada un día le pintan hacer una ciudad tal lugar que pinta una anexia global lo hacemos total no importa tres huevas entonces eso quiere decir que hay una organización detrás que lo provoca que feo estar reseteando eso y que la gente no recuerde tal cosa y que se pierda tantos valores también eso me tocó con el tema del viejo que decía uno del viejo del capítulo este justamente el saxofonista que hablaba sobre que había un momento en la tierra donde había lleno de árboles tiene que volver es tiene que volver ese mundo ¿viste? qué mierda ver estar en una ciudad totalmente gris porque siempre está nublada llueve hace frío todo es tan depre todo y no solamente es depre el ambiente sino las historias son bajoneras sí la de navidad creo que es la única que terminó bien sí y hasta ahí nomás porque Roger podía haber tirado unos par de manguitos ahí sí bueno boludo yo venía a Cecenio y decía la cieguita le dice al saxofonista el saxofonista le dice a la cieguita che mirá no te puedo comprar ningún regalo y la cieguita le dice está todo bien yo creo que vos estés bien y estés conmigo es el mejor regalo que me podés hacer qué sé yo y yo estaba ahí como ay qué lindo mensaje que está dando esto y atrás aparecen Dorothy y Roger diciendo te compré este regalo ah mirá y yo te compré este regalo vamos el capitale es que cantidad y lo peor y lo peor es que antes antes de eso o sea después de lo del cieguito y el saxofonista la cieguita y el saxofonista y antes de lo de los regalos Roger le tira al saxofonista che voy a hacer algo que no suelo hacer te toca un tema y le da el regalo sí tiene un tiene un auxila en el bolsillo que hay que cagar la trompada cero sensibilidad social boludo yo pensé que iba así voy a hacer algo que no tenía planeado y pensé que le iba a dar el regalo para que se lo diera pero no hay nada que ver no hay nada que ver no hay nada que ver que es como el puto ah comiste el puto pobre no yo cuando le dice no que es eso de cada tipo este ese es un punto pero con el tema realmente se siente pero se siente esta la el abandono entre comillas ¿no? del pasado viste esto de Harry se siente pero a flor de piel con esta serie increíble se siente tanto dejar como tratar de que no se vaya es que claro mi problema con esa idea es que a ver es como que hay dos tipos de pasado ¿no es cierto? una cosa es el pasado personal al que yo por lo menos considero que está mal este intentar aferrarse este y me parece que lo mejor que pudo haber hecho la humanidad y lo que haría en realidad la humanidad en una situación así es bueno nos olvidamos del pasado no importa seguimos para adelante y le damos para adelante pero por el otro lado está el otro tipo de pasado que es el pasado tipo historia ¿no? que eso sí es nefasto que la historia se olvide y que y que la gente ok vivimos abajo de estos domos y el mundo es así pero nadie sabe cómo llegó el mundo eh a esto ni de dónde salieron los ¿cómo se llaman los robots? deus eh megadeus megadeus eh no es eh no me gusta yo pensé cuando dijiste este que es lo de qué es lo que se tiene registro digamos qué sé yo eh yo pensé que ibas a ir por otro lado porque de las civilizaciones más antiguas de la tierra eh en en líneas generales lo que más quedó o mejor dicho lo que mejor conservado quedó son en parte templos pero principalmente tumbas eh las las grandes cosas este de la antigüedad o mejor dicho la gran mayoría de las grandes cosas que quedaron de la antigüedad son tumbas las pirámides el partenón eh estoy pensando en otras pero no se me ocurre en ninguna pero en líneas que no se entiende eh y pensé que ibas a ir por ese lado eh pero es cierto que olvidar el arte también ah que no lo había pensado por el lado de la censura pero sí es es que es que el capítulo del cine yo lo puedo asociar viste a las dictaduras porque siempre pasa que cuando llega un golpe de estado o algo así lo primero que se ataca siempre es el arte porque puede hacer un cambio en las personas acá pasó lo mismo que buscar ciertas películas con cierto mensaje hecho adrede o no lo sintieron de esa manera en la misma serie te dicen intentaron atacar derecho a la actriz que se estaba oponiendo claro claro pero yo me quiero ir lejos a propósito porque lo sentí lo sentí esta oposición porque bueno por la historia argentina en sí pero yo lo llevé por ese lado también yo lo asocié y sobre todo cuando la misma actriz quiso ir viendo en sus ideales pasó a pasar habría habría que habría que investigar un poco pero a mí me parece yo perdón mi memoria es una mierda pero a mí me suena haber escuchado algo así de alguna actriz francesa cuando la Francia ocupaba por los nazis en la segunda edad mundial obviamente en la Francia nazi en los cines se veían las películas que probaba el recommend que no sé si estaba prohibido completamente el cine francés y pasaban solamente películas alemanas pero la verdad no tengo ni idea pero obviamente había una asesoría patente y me suena una historia así con una actriz claro sobre todo en el momento que yo dije bueno acá se valora un poco el concepto de recuerdo fue el capítulo justamente el que yo dije que me gustó mucho que fue el del gato en cierta escena donde el mismo gato reconoce a Dorothy eso fue eso fue lo único que digamos que se pudo sostener como una especie de recuerdo porque bueno es un animal encima lo loco que los perros y los gatos son animales de extinción en este en esta serie que aparezca un científico que diga no yo empecé a creer no yo empecé a crear no era mi deber hacer estas mangos estos animales para para esta sociedad y serán el dios del nuevo mundo y andalas no es es fantástico todos todos los temas que tocan después bueno el capítulo de pianista también es es tan hermoso todo lo que gira alrededor y el legado que te deja encima yo dije bueno acá se viene el complejo de Astro Boy otra vez es más o menos parecido es raro esto de que los androides puedan tener recuerdos humanos que pasa con el androide de ese capítulo y pasa con Dorothy también fueron creados en base de pero aparte de eso es como que tienen implantados recuerdos humanos y como que de a poco van recordando cosas es raro muy bonito por cierto alta capacidad de CD para almacenar recuerdos humanos si que el el tipo le mete un CD en la frente y sale andando venís monja guarda cuando meten el lujo rey boludo cuantas personalidades este los diseños de los mechas quiero agarrar acá que les parecieron muy bonitos feos a mi me encantaron distinto a mi me hicieron ruido por un principio porque no es el típico mecha al que uno por ahí está acostumbrado que es más humanoide digamos pero la verdad me gustaron me costó me costó acostumbrarme pero si uno ve los diseños mecha no puede decir esto está tirando por onda messenger o está tirando por onda los evas es como una cosa rara es una mezcla media rara en el medio en el medio a mi me hizo acordar me parece que había una de las una de las combinaciones transformaciones de hurran laden me parece que tenía esa forma con la cintura tipo el hombro super grande y la cintura super chiquita creo que no me acuerdo si era la del barco cual no esa creo que era la de la nave espacial o la nave espacial puede ser me hizo acordar a eso son raros y también lo que tienen es que son bastante variados salvo el el clon del Big Duo Big Duo el rojo son bastante diferentes ojo que el alemán también más allá de que tiene la estructura casi parecida del Big Duo es bastante es bastante diferente en ciertos detalles sí pero se nota que es la misma estructura con variaciones en cambio en los otros no y hay uno el que encuentran en el subterráneo es el esqueleto que es como un esqueleto digamos ese no solo me encantó el diseño sino además que además vieron como se movía como estaba animado a lo Eva era el Eva 1 en Berserker claro pero estaba muy lindo estaba re bien me encantó me encantó el pianista el pianista es hermoso que tiene los seis brazos así y después se va desarmando todo es muy lindo el diseño es raro y es lindo es como que agarraron el diseño de ese meca de Evangelion en ese reactor nuclear y lo hicieron lo redibujaron de vuelta bueno y lo hicieron hay algo de ese capítulo hay algo de ese capítulo que me gustó mucho y es que luego de que se resuelve todo el androide le dice a Roger le dice al androide que él que él es él no me puedo acordar el nombre del androide que él es él y que si él quiere ser pianista puede ser pianista Inrot ¿cómo? Inrot 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 no era no me acuerdo pero bueno la cuestión es que el inroide este el androide este le dice mira Roger yo te agradezco mucho pero yo ya no puedo ser pianista y arranca se arranca los brazos del robot gigante como o sea es lindo porque el robot era de alguna forma el legado del padre junto con sus recuerdos de pianista y renunciando al robot y dejando las manos en el robot es como que estaba renunciando a las dos cosas eso me gustó mucho ese no sé ah se ven han tenido una llave para sacar esas tuercas y no romperse las manos como si hubiera ahorrado un problema ahí sé que es un momento sentimental y toda la bola pero me acuerdo de ver esas tuercas ahí gigantes y decir ¿por qué no esperaste a que venga alguien con una llave y que te desatornille? también desatornille algo así me pasó también con la de la planta de energía eléctrica cuando aparece el robot en el medio del agua y yo me quedo pensando che pero ¿así no se te inundan los rieles o el subsuelo ahí? yo me quedé totalmente sorprendido con el alcance que tenía el subte del lugar ese llegaba a todos lados fantástico te dejamos abajo del edificio bueno salía ¿viste? sí pero como entra Big O es increíble tiene una creo que todas las veces que entró así de escena 60% eran épicas eran güey tan grosso vas a entrar hijo de puto viene así ¿viste? viene desde abajo rompiendo el piso salta rompe la calle deja un buraco no importa nada él quiere hacer su entrada super espectacular sí boludo se supone que iba a salvar a la gente todo el chupón huevo sale de la tierra en el capítulo cuando pelea contra el otro meca vuela todo media cúpula boludo que estaba adentro ¿a quién querés salvar? capo es más me da gracia una cosa que es cuando la primera aparición y la primera ida que es el único momento donde te justifican cómo es que se va pero después no aparece nunca más la escena para que no me hagas preguntas futuras ahí tenés termina de desaparecer y aparece Roger ahí de un callejón y el mayor le dice ah sí que estabas ahí sí 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 puedo llegar que se soca la pelota y es como que nadie se da cuenta está bien que la ingenuidad del televidente pero es como que es súper evidente pero nadie se da cuenta de que es Roger y que pilotea el megadeus no no hay ciertas escenas así que me dan mucha gracia como precisamente otra es la de navidad con el viejo se me va a complicar un poco podés ir al sastre a buscar el encargo bueno y aparece una escena del viejo pelando la moto súper épico cortan el robot cortan ves al viejo saliendo por atrás del robot entrando en la tienda del sastre saliendo con la flaca y el traje está rotísimo Norman está rotísimo el viejo encima del capítulo del gato también cuando dice háganse a un lado y saca un chumbazo así hágase un poco para atrás heavy machine gun es un capo el viejo poco diálogo pero cuando tiene que hacer algo épico a la escena encima el humor que maneja la serie es sutil el humor que maneja Norman estoy a punto de pelear con este monstruo gigante bueno señor quiere que le prepare la escena si por favor tiene esas cosas que voy a decir encima es como ya te das cuenta de que tipo de humor va a tener en el primer capítulo donde Roger le dice a Dorothy bueno movete ah me vas a usar como como era como anzuelo como carnal como carnal claro que si y la mina empieza a correr encima más rápido todavía es fantástico para 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 la escena del ascensor que también es el tipo se mete al ascensor y Dorothy se queda en la puerta y le dice que hace Dorothy no vas a subir subí dale que se va el ascensor y da un paso a la mina y empieza pe 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 sobrepeso no se va rápido viste la relación la relación entre Roger y Dorothy me parece está muy bien llevada o sea está bien que Dorothy y es bastante inexpresiva bastante inexpresiva inexpresiva pero hay es inexpresiva pero por momentos es tierna y por momentos es cínica es un gran personaje dentro de lo inexpresivo es bastante expresivo porque la manera como responde y todo eso también es bastante pega fuerte la puta en la trivia en la trivia leí que creo que no me acuerdo si fue el guionista o la seiyu de Dorothy había dicho que estaba planeado que la voz de Dorothy sea todavía más robótica pero en producción la cambiaron no les gustó como quedó o la hicieron más humana y les gustó como quedaba tipo más humana que de hecho eso se nota bastante porque si vos te fijás sobre todo en los primeros episodios en muchos momentos en los que Dorothy se mueve se escucha de fondo el y después se deja escuchar si pero igual el movimiento duro se ve si si se mantiene eso todavía lo tiene y eso son esos detalles que todavía sostiene en el personaje que lo hace bastante creíble no se olvidan de más o menos de esas cosas de Roger tengo un montón de cosas de decir lo que realmente me gustó el personaje pero en el momento digo bastante pelotudoso y te llaman profesional si claro no sé tengo una pregunta de esta serie tengo una pregunta de hacer porque sobre un tema que todavía no tocamos que es los diseños de personajes a ver son hermosos los diseños pero mientras lo veía no podía evitar pensar en en Batman el Batman animado digamos Batman Taz ¿cómo? sí Batman Taz la serie animada así Batman Taz de Animation Series ah bueno sí bueno hay una razón para eso me hacía pensar mucho en eso hay una razón y es porque Sunrise es una empresa que trabajó precisamente en la serie de Batman por eso está tanto se nota tanto el diseño la habilidad del diseño ya habían trabajado para la serie animada y le habrán dicho quiero algún medio parecido el ambiente o la estética visual la paleta de colores y bueno es porque si lo ves técnicamente Smith boludo es Roger es técnicamente Bruce Wayne con agente 007 bueno ¿de cuándo es Batman este Batman Taz que dicen ustedes? me parece que el 97 me parece está agarrándole lo único lo único que me molesta mucho de estos diseños personajes son los dedos sí no no me gusta el dedo ese ese los triangulitos los doritos que tiene el dedo sentí que todos eran el hijo del pingüino esos doritos de dedo que tienen Dios mío yo miraba a mi lo que lo que me molestaba lo que me molestó muchísimo entiendo porque está hecho ojo pero lo que me molestó muchísimo era que no le pintaran de blanco los ojos a Dorothy que bueno entiendo porque está hecho pero era como que me hizo muchísimo ruido las ojeras no recordan ningún personaje no las ojeras sino que las ojeras yo te no las ojeras no las ojeras no me jodieron tanto pero entiendo que eso de que tenga no sé cómo se llama la parte del ojo que no es el iris del mismo color que la piel está ahí para recordarte constantemente que Dorothy no es humana que se yo pero igual o sea me era incómodo supongo que está hecho para que sea incómodo y cumplió su ah si obviamente hay un tema en los ojos de Dorothy en el capítulo en el que Roger la está pintando ¿se acuerdan? si si la pinta la pinta sin ojos y después al final del capítulo le pone los ojos no me acuerdo que quisieron simbolizar por eso pero hay un temita ahí ese capítulo era que se había habían puesto el aparato ese que habían parqueado ¿cuál de las dos? no 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 después o sea justamente con el mismo personaje pero la segunda parte y que lo empieza a abrazar ah si y ahí cuando le dice Ice Key Roger creo que por eso habrá pintado los ojos capaz yo estaba viendo eso y pensaba en la escena de Bane contra Batman estaba ahí nomás estaba ahí nomás estaba ahí nomás ahí rodillazo en la columna este si obvio a mi me gustan me gustan muchísimo los diseños de personajes porque son abanicos de variedad impresionante los rasgos las arrugas cicatrices la expresividad de los ojos también cuando son muy pesados o que hayan perdido la vida o sea perdido esos ojos que perdieron vida viste ya están muertos en vivo una cosa así viste se re nota muchísimo fantástico es bastante muy simple muy minimalista es bastante cartoon el diseño pero sin dejar de ser japonés eso me gustó muchísimo no es panty stocking ponele que es lo mirás y si lo ves en inglés decís esto lo hizo Gendi Tatakowski es bastante cartoon pero seguís notando que es japonés me gusta me gusta mucho la verdad me acuerdo haber visto por primera vez las imágenes mucho antes de ver la serie y pensar esto esto no va a tirar tanto tanta japonidad viste en términos de animación y después vi el primer capítulo y es como no esto es re japonés fuck go back claro obvio si todas las entradas del meca todas así los movimientos del brazo cuando tienen que poner el meca encima los movimientos de los robots son increíbles viste cuando sentís que son pesados que son rústicos viste es más ver por primera ves como levantaba Big Goll el brazo y decía me casé boludo que tiene que hacer así todo en media vuelta y después de arrancar me hizo acordar el juego ese de robo que estaba jugando boludo los movimientos pesados a mano poder boludo no si tiene muy lindo detalle ahora con ese dato que tiró Demas realmente sin palabra que sea una serie hecha para vender juguetes de propósito y encima que sea corto en este capítulo no solamente a nivel técnico me refiero a la animación sino a nivel narrativo que el capítulo de de la vieja esta que se iba a morir que tenían al fantasma que era el hijo que habían asesinado toda una historia re turbísima detrás eso habla de la corrupción que tiene la policía detrás como manejan a través de la prensa como diciendo bueno se murió una policía joven y terminaron de la manifestación y toda esa onda realmente me pareció fuertísimo todo lo que estuvo detrás y como el tipo se vengaba contra sus superiores después la resolución final que va a poder visitar a su madre antes que se vaya y tal y justamente aparece el hermano que era abogado y estaba la mafia que también me parece que parecía tremendo hijo de puta o sea lo pintaron todo el capítulo como tremendo hijo de puta o como que algo tuvo que ver con la desaparición del hermano claro realmente no es nada que ver me refiero que puede ser bastardo pero era como digo esto y parece el meme con la familia no claro con la familia no el hermano es el hermano eso me gustó mucho ahora que lo pienso hay como no sé si es una cosa que me molesta o una cosa que más bien me chocó que es Smith diciendo yo no yo no uso armas viste y disparaba un coso de gas pero capítulos atrás veías como a uno era crevillado otro era prendido fuego y era como ¿te vas a limitar un poco ahora con la violencia? como no uso armas estoy en contra de mi principio pero tengo este reloj que hace que mi auto tire cohetes yo no lo disparo es el auto ellos se mueren solos este murió aplatado yo no tuve nada que ver yo no tiro cosa de ello me acuerdo aún precisamente del capítulo del gato de los clientes muriendo ahí siendo un queso en el edificio no lo esperaba ni en pedo eso no es verdad eso que aparezca una nave bueno que se lleve que se lleve Dorothy más o menos me lo veía venir pero después pero lo tiro no a quemar ropa a los dueños a la mierda es más hasta el momento me sigo acordando como cae el flaco le tiro de rodilla y contra el suelo eso es hermoso no solo porque no te lo esperas sino que no se si a ustedes les paso pero yo inmediatamente después de que paso dije listo ya esta los mataron para que Dorothy se pueda quedar con el gato y en el final del episodio me dijo no pibes comiste puto hermoso es increíble es muy lindo eso relativamente una cosa que tiene y que hace mucho esta serie es que no es que no te muestra las resoluciones pero viste que es como que tiene la o sea avanza la trama del episodio llegan a la batalla final termina la batalla final con un golpe super poronga de Vigo y la resolución o el desenlace de todo eso no es inmediatamente después sino que es como horas después o en otro tono hay muchos episodios que terminan tipo Vigo da el golpe te muestran el enemigo de la semana hecho mierda vencido que se yo y la siguiente escena es Roger en la casa ponele en el balcón con con la bata y y Dorothy ponele ahí de fondo eso me gusta me gusta bastante que hagan tipo esos saltos digamos claro monogatari hacía lo mismo pero no no quiero hablar de monogatari no hables de monogatari pero me gustan esos saltos bueno podemos podemos dar por concluido esta serie o hay algo más para contar a mi no se me ocurre mucho que contar me parece que dije todo lo que quería decir si no otra cosa no se si te quedaste con gana de Batman la serie animada mirá es mejor tiene Batman no tiene y Norman le rompe el culo a Alfred necesito un corazón realmente de todos los personajes que hubo me gustó que le dieran bastante pantalla y que no sea one shoteado fue el doctor este periodista estaba todo vendado ah me cae si el se por primera vez y termina prendido fuego si pero en la segunda entrada increíble esa escena de cuando lo va prendiendo fuego a los duques están todos en un éxtasis terrible y encima empiezan a salir por la ventana viste a escapar del fuego es increíble es que es hermoso que los malos vuelvan y que no sea solo el malo si bien si es el malo de la semana hay algunos malos de la semana que vuelven como ese el alemán como como Beck está bueno me gusta más que nada a mí que no se hayan limitado con los malos que no sea simplemente a oh robé un banco o estoy robando x información sino que ves que están haciendo algo que decís ah no esto se pone a la mierda es que es que tiene que ver justamente con la naturaleza de la serie porque si no te ponen a pensar todos los malos bueno no todos los malos pero la mayoría de los malos son personas que recordaron cosas del pasado y ese recuerdo los perturbó de alguna forma también hay un escaseo pero es como a lo que yo voy es ejemplo de vuelta con la planta de la energía eléctrica no es siempre el monstruo rompiendo cosas sino que es hay toda variedad de gente haciendo cagadas por todos lados no es que ah claramente porque es un monstruo solo nos quedamos con él a que haga cagadas que mate gente x cosas no sino acá es guarda con este corre y me gustó también que le hayan dado bastante pantalla al policía al mayor no me acuerdo como se llama ahora podría haber sido simplemente como se llamaba podría haber sido Gordon el de Batman digamos el comisionado Gordon que es el tipo es el policía que está ahí y llega tarde y nunca resuelve nada y no tiene gran importancia sino que acá este tipo tiene una linda historia tiene uno de los mejores capítulos técnicamente acá ayuda porque le tira un par de datas al protes y tiene un pasado con Roger que todavía tenemos que descubrir que sabe el primer capítulo que le dice nombran como teniente rango exacto vas a venir a romper las pelotas tomatela tomatela perdón perdón es la costumbre que es la costumbre no está muy lindo es más me encanta la escena de che vine acá y estoy buscando el licor que me prometiste ah ya me lo tomé con otro qué mala pata está muy lindo bueno se nota que tienen una amistad ah sí obvio hay una relación interna ahí que sí no se ha explorado pero por lo menos lo ves y ya de por sí no hace falta que te vaya en profundidad exactamente ya no notás al verlo ya te ya de por sí en tres o cuatro palabras que veas que tienen te das cuenta de la relación que tiene no es necesario contártela tal vez en el futuro te la cuentan pero es como me estás reafirmando algo que ya me estás mostrando es como no ni siquiera no es reafirmar sino es condimentar un poco más por ahí tenés ganas de saber un poquito más o sea ya sabés la relación pero una data más no hace mal tampoco no voy a en ese sentido voy más en un en un tema de decir ese capítulo de ah estos son amigos viste bueno me lo mostraste en este capítulo que se seguimos bien no necesito un capítulo que simplemente me diga estos son amigos lo entiendo bien lo entiendo bien y esa serie no creo que se ocupe por un capítulo en contarte o mucho van a tardar dos minutos contándote algo así por el por cómo está escrito el capítulo la serie viste o sea te cuenta cosas con muy poco tiempo con muy pocos diálogos es como que ya te contaron todo me gusta más nada yo quiero hacer esta comparativa a lo que voy es viste cuando hay un anime súper genérico y lleva como una pelea entre comillas y resulta que al final se resuelven simplemente para reafirmarte que son amigos pero la justificación del quilombo era simplemente demostrar que son amigos acá no hace falta porque ya tuvimos el capítulo del policía y del cine donde los dos se juntan en la casa de Smith y están tomando licor y ahí ya me lo estás me lo estás mostrando pero no necesariamente me tenés que mostrar un conflicto o un porqué del que son amigos simplemente ya está me lo mostraste está bien no sé si se entiende a lo que voy es que ya se entendió desde antes sí, no por eso pero de vuelta lo mismo a lo que voy no necesito el capítulo tal vez sea el capítulo de cómo se conocieron porque, claro pero no necesito el capítulo que me reafirma la amistad porque ya hay capítulos que me lo está demostrando no sé me gusta me gusta muchísimo de esta serie algo que acabamos de decir acabamos de dar por entendido pero lo quiero dejar explícito me gusta muchísimo de esta serie el hecho de que dé a entender un montón de cosas en lugar de contártelas hay un montón de hay como en muchos episodios tienen tipo pequeñas elipsis de escena a escena ¿no es cierto? que a vos te dan a entender un montón de cosas y yo supongo que tiene que ver tiene que ver con el hecho de querer hacer una serie para chicos y grandes digamos una serie dual para mí The Vigo es una serie que la puede ver un nene y la va a pasar fantástico porque va a haber monstruos y peleas y cosas súper épicas y de todo ¿no es cierto? pero si la ve un grande ¿no es cierto? el grande va a enganchar todas esas sutilezas digamos y todas esas cosas implícitas que tiene la serie y la va a disfrutar muchísimo también me encanta que sea así buenísimo este no sé que ya damos por cerrado ¿no? las conclusiones ya están dichas si alguien quiere aportar algo más es ahora si no cambiamos no tengo nada nada más buenísima este fue el capítulo 35 de Dado Fractal hemos hablado de Big O bueno ya estamos en la coda ¿quién quiere leer comentario? ¿alguien quiere leer comentario? y mira como querer querer como querer querer me gusta esa voluntad me gusta esa voluntad vamos mierda vamos a voluntad pero como quiero dejar de fondo el grandioso meme que nos ha hecho Juan que estuvo hace un ratito acá en el chat realmente es un lindo edit lo puso en disco y que me encanta que pedazo de violín boludo esa demo que está ahí con ese bigote yo me corro ese es el demo castrense edición castrense el demo que te lo cruza por la calle y te dice documentos por favor contra la pared vamos rapidito contra la pared vamos no me voy a apretar la ebay es que yo tengo un pasado en el que en mi vida anterior fui policía bueno comentarios estaría patrullada con un ninja y una mujer a ver a ver a ver a ver a ver tenemos 15 minutos vamos a ver si llegamos voy a arrancar leyendo el comentario que Leo Miburo nos hace en el especial que hicimos con el señor KM sobre Evangelion la reacción digamos el fin de la infancia dice así tremendo episodio el tremendo episodio se mandaron gente y me gustó mucho que este particularmente lo hayan hecho grabado le da ese toque más atemporal que tanto me gusta de los podcast ojalá después lo puedan subir también a iVox no lo tenemos en audio solamente está en youtube está solo en youtube los dos de Evangelio están en youtube no sé no prometo nada voy a ver ya me había enterado el jueves a la madrugada antes de irme a dormir que al final la habían subido pero por cuestiones de venir hecho pelota del laburo y de no dar más esperé al viernes a la noche más tirando sábado a la madrugada para verla como se debe así tiene que ser así tiene que ser me encantó esa versión de demo tan lacrimógena y emocional se nota como los marcó la serie respecto a un par de cositas que dijo KM que fue el único que habló en ese podcast es muy loco llegar a pensar que muchos si pudimos llegar a vivir para ver esto y no lo digo como alguien que esperaba tanto este final porque para mí personalmente el Eva Posta muy entre comillas había terminado con The End y se podía decir que con el manga también y está y esta reconstrucción reinterpretación secuela precuela reinicio o lo que sea siempre la vi más que nada como curiosidad aunque si les puedo decir aunque si les puedo decir que respecto al tema animación toda la vida me va a gustar más lo que se logró con The End y los episodios mejor animados de Neon Genesis como también como también como eran muchos más como eran muchos más atrevidos en la serie y en la película especialmente con los temas y las situaciones que tocaban no sé si eran realmente más atrevidos tendría que pegar un rewatch zarpado puede ser en esa época podemos decir que sí pero no olvidar de que Evangelion nació como un seño si se había puesto como Zayn y después lo bajaron como como Jonen igual tiene sentido no sé pero bueno pero si les confieso que era de esos que pensaban que ni siquiera iba a seguir vivo para poder ver este cierre les comento esto después de haber visto la peli hace unas cuantas horas por cuestiones de tiempo laburo y cansancio no pude y por ahora no creo que pueda tampoco hacer eso de reverme y releerme todo lo anterior para verla así que la vi de una todavía tengo un sabor medio agridulce pero sé que va a cambiar a medida que vuelva a ver varias que vuelva a ver varias veces más que la vuelva a ver varias veces más teniendo otras cositas bien frescas el tema es que si las tenés frescas es mucho mejor si tenés fresco el manga si tenés fresco la serie y the end pero por lo menos tenés que haberlo visto para mí con haberlo visto alcanza si lo tenés fresco obviamente como dije yo lo tenía visto de una vez no del comienzo sino aquella vez la primera vez que lo viste después la reviste en DVD o en plataforma de Netflix no hace falta que lo tengas tan tan vista tan fresca para ver la película es como que has tenido tantos años lo has hablado con un montón de personas recordás un montón de escenas las escenas son icónicas está la música y todo eso ya te queda vivo ya lo tenés vivo no hace falta tenerlo bien fresca yo la serie ponele hace un montón que no la veo pero yo del 2000 9-10 del 2010 ponele el 2016-17 la veía una vez por año entonces como que ya está sí obvio encima como es algo una serie como un montón de clásicos nuestros porque nosotros tenemos nuestros propios clásicos en la que siempre vamos a recordar cómo llegaron a cierto arco a cierta escena por qué se pelearon cuál fue la resolución de cierto conflicto por ahí yo a vos te pregunto Demo de cómo se resolvió tal arco en Inuyasha y vos me lo contestás al toque por más que no lo hayas visto por ahí te lo recordás y lo tenés al día por ahí te marcó te quedó en la memoria sí puede ser claro por eso eso es un factor muy importante también que hay que tener en cuenta me hiciste acordar que tengo que seguir viendo Inuyasha la estaba remirando y quedé como en el capítulo 90 dice con muchas otras cosas con muchas otras cosas que comentaron en el programa no puedo evitar pensar y desear también que espero que los fans de otras obras mucho más largas cronológicamente o incluso menos como One Piece Hashime no Ippo Detective Conan etcétera hasta el día que me muera en mi top 3 sobrevivimos para ver algo así muchachos y eso no es poco la verdad que pensé que con este contexto de pandemia tan nefastamente podrido que me arruinó demasiado la vida me quitó un par de amigos con los que prácticamente crecí y que casi me dejan la calle ni a palos iba a llegar a respirar para esta ocasión a la mierda no les voy a decir que ahora si puedo morir en paz porque irse a la mierda pero si es un lindo ciclo cerrado totalmente y también espero que con esto ya dejen en paz a la franquicia de una buena vez y aunque ya había leído hace un tiempo que Ano quería que Eva se vuelva algo como Gundam con diferentes series visiones directores nunca se sabe nunca se sabe igual yo ya con esto estoy conforme saludos y gracias por este programa y me quedé pensando en Evangelion tipo Gundam es que fue ya pasado no hay problema sería raro sería re raro es como Gundam Macro y Messenger siempre va a haber diferentes visiones vas a tener siempre el original que vas a decir bueno esto fue importante y después vas a tener como bueno esta es la visión de este flaco esta es la visión de este otro flaco y es como esa parte a mi me me copa más que que pasaría si otro autor agarra el mundo de Evangelion y a ver en que lo convierte eso es lo que me interesaría a mi que se yo no se me da a mi me gusta Urekazen que es técnicamente un Evangelion pero diluido por eso te digo me da curiosidad justamente lo que hablamos antes justamente lo que hablamos antes no me ves vivo pero me da curiosidad bueno vivo sigo yo Juan Manuel Herrera Sierra en el capítulo de Madbull 34 disfruteo full este episodio en general me gustan mucho las pelis de acción absurda las ah las apaganeuronas que las llaman siempre y cuando la acción esté bien implementada un anime con tantas referencias a las películas de acción que tanto impactaron a la cultura popular es bien recibida siempre está bien es bien recibido siempre en esta casa estaba hablándole a mi mejor amigo justo en este episodio y él me dijo ah ese anime donde un man tiene agarrada tiene granadas amarradas en la huevas 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 al parecer era uno de esos animes que venían dentro de los trailers de películas de manga manga video video español creo que la creo que habla de la distribuidora manga video nada ni sé qué es eso perdón perdón por ser joven no igual yo tampoco o sea la conozco porque la conozco soy joven que por estos lados rotaban bastante en VHS ¿hola? ¿hola? ¿viste? se resalteaba el comentario la verdad si chavo este es el comentario la verdad es carita sonriente si si fin el comentario me parece chévere que también le encuentre en valor a este tipo de anime que no tiene una gran profundidad argumental y era full por la acción e incluso fijarse en detalles como la forma en la que abordan los riesgos de la prostitución como enfermedades y demás bastante curioso no pensé que el anime se detuviera en un momento justo en ese punto sinceramente sí fue como una sorpresa encima era constante era firme contra eso con esos temas casi los cuatro ovas no puedo creer que haya podido leer prostitución y enfermedades de corrido soy de la época del messenger capo entonces leí el emoji hay que escribirle números está todo escrito con números y en lugar de letras a mí me costó un huevo leerlo yo no podría hablar leí el correo años de meses señor estoy acostumbrado a leer el peso por eso leo mal vale dale se acabó el tiempo bueno perdóname demo pero con tu bigote y saquechen y comparándolo con Sleepy y a Sleepy con Hagar no podía no podía de la risa fue un episodio con cosplay incluido genio totales hablo del coso del medio muchas gracias por un lindo programa y una recomendación muy chévere para disfrutar un abrazo gigante abrazo Juan distancia social abrazo Juan que lindo gracias bueno el último comentario porque ya se nos caga el tiempo es de Pyro persona no se cae ¿no? también del último capítulo de Madbull34 dice todavía me sorprende la falta de confianza que tiene en mi nobleza y mi buena voluntad eso me hace un Judas triste bueno cualquier cosa pegate un tiro pilotudo y además obviamente esto no lo está escribiendo Pyro fíjate sin falta de ortografía no tuvo que modificar nada eso lo escribió un bot eso lo escribió un bot obviamente tiene un bot ahí contratado ¿qué va a escribir eso? vamos a agarrar la trompa Pyro eso bueno o sea viste que el año pasado era que no podía decir nada yo que esto es mejor que Evangelion bueno en esta temporada hay que insultar a Pyro siempre antes de terminar el capítulo tengo que putear a Pyro ¿de dónde sale tanto odio? bueno bueno lo que vamos a ver en el próximo capítulo va a ser Winston Will Monogatari Sherzell no Tsubasa elegido por el señor Woho supongo que es una película ¿no? ¿una base? pero es una base de media hora me di cuenta agarré el título y no puedo hacer sí están ocupados estos días boludo que me arreolivé agarré la primera que encontré estoy viendo es un spin-off de Dumbine me parece acá en realidad no es spin-off acá en Anilis figura como parent capaz que es una historia que tenga lugar en el mismo universo de Dumbine 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 ¿cómo mierda? no me suena Dumbine lo hemos hablado pero no me ahora no se me viene ninguna imagen bueno señor Demo quiere decir las últimas oraciones las últimas oraciones en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo les recordamos que nos pueden escuchar en YouTube y perdón nos pueden escuchar en YouTube en iVox y en iTunes nos pueden ver en nos pueden ver en vivo en Twitch un sábado cada 15 días a las 22 horas nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook en Instagram y Twitter también y creo que no me olvido de nada siento que me estoy olvidando de algo pero no me acuerdo de que tenemos un cafecito tenemos un Discord también cafecito.pp arroba fractal tenemos un Discord al que se pueden unir todos los links están en la descripción compartimos cosas noticias imágenes charlamos 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 de off topic todo lo que sea que sean bienvenidos jugamos a la play nos cogemos entre nosotros no sé que Discord estás vos así que bueno vamos por terminar así que gracias chicos por haber estado en el programa de hoy así que nos estaremos viendo dentro de 15 días a la próxima nos vemos hasta luego esto chau chau chau